Gente, muchas gracias, no hay palabras, no hay palabras, lo destruyeron y pedimos justicia, estamos destruidos, nos miramos y lloramos para el lado que miremos y mirándolo a ustedes el apoyo que nos dan también lloramos, lloramos porque lo sentimos así, lo hablamos día a día con la familia y están todos. Y gracias por ponerse en el lugar nuestro, en llegar a una casa y que te robaron de tu hijo, te lo mataron, gracias por ponerse en el lugar nuestro, tiene una madre destruida, su hermano destruido, su hijita destruida, todas las familias destruidas. No solamente que lo destruyeron a él, lo mataron a él, destruyeron a todas las familias. Y es lo que estoy diciendo, y esta gente lo está dando apoyo, a ellos no les pase, lo están dando apoyo, no hay que darle más que gracias, muchas gracias. Jesús, 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 Jesús